Salcido, él es superior de la Policía de Tránsito y el vocero también, Sebastián Moreno. Bienvenidos los dos, ¿cómo están? A sus órdenes. Gracias por acompañarnos a ver, al contrario, gracias por estar acá con nosotros. Ayer leíamos una nueva modalidad en Twitter, estaba pensando en la nota de Twitter, en Hermosillo respecto a los asaltos. Equipo, ¿todo está bien con el micrófono? Disculpa, lo veo por acá. Bien, ¿qué está pasando? Veíamos cómo es que hay una especie de asaltos a domicilio, yo lo denomino, porque van y te tocan la puerta y puede ser alguien que te va a vender algo o te quiere saludar, no sé, pero ocurre que te asalta. A ver, ¿de qué se trata esta nueva modalidad y que no ocurre en tu Hermosillo? Está sectorizado. Bueno, yo creo que, buenos días, primero habría que puntualizar que no se trata de una, moda o de una tendencia, se registraron tres o cuatro casos en las últimas ocho o diez semanas, más o menos. Sí es una situación que está preocupando en cuanto a la cuestión preventiva que se tiene que hacer, pero no es algo que se esté dando a diario, que se esté dando con una frecuencia que sea alarmante. Lo que comentábamos aquí es de que sí se tiene que hacer algo preventivo, pero la verdad no es una situación que nos llame la... De alarma, pues o que esté a... ¿son cuatro casos? Tres o cuatro casos, no. A ver. Tres casos, pero si me permite, vamos a dividir y vamos a desarrollarlo. Sí, por supuesto, claro. Mencionamos en su momento, esto ocurrió en meses pasados, una cuestión en donde se prestaba o se quería, pretendía dar un servicio, se le decía a la ciudadana, hubo un caso que tenemos reciente, que fue el año pasado, reciente, que fue hace tres o cuatro meses, en donde era una mensajería. La persona no tenía o no tenía conocimiento de que se le iba a dar algún mensaje, algún paquete, la señora no accedió a abrir, estos insistieron, la señora oportunamente habló al 911, le habló a un familiar, estas personas insistieron por alrededor de 15, 10 minutos, cuando estas personas vieron que la persona ya había llamado los números de emergencia, desistieron de ello. De hecho, dejaron el paquete ahí, la señora vio y observó cuestiones como que no traía identificación, como que no iba a recibir ningún paquete, ellos insistían en que les abriera para entregarles el paquete y les firmara el paquete a recibir, ella, como te digo, habló, habló, no abrió, entonces ahí se le dio seguimiento, hay unos ciertos datos que a través de algunas cámaras nos dieron indicios a informar a la fiscalía y que le diera seguimiento, de ahí ya partió por parte de la fiscalía el procedimiento con ellos, es el único caso que tenemos de ese tipo, porque está otro que ocurrió hace días atrás, en donde así amagaron a los ciudadanos, a las personas que estaban en el domicilio. ¿En qué, en qué, dónde fue ese paquetería y quién no lo hizo? Ese fue en la periodista. Colonia periodista. Sí. Y el otro asunto que es diferente, es el del que se ocurrió acá para el sur, donde hay por cuestiones de investigación, no vemos muchos detalles, pero ahí sí amagaron a las personas, ahí sí entraron al domicilio, ahí hubo un cierto tipo de violencia, como dice Sebastián, de ese tipo tenemos dos casos registrados, ahí sí hubo una persona detenida, hubo indicios, documentación, una identificación de una segunda persona que participó en el hecho, hubo un vehículo detenido, se arrastró por un nuevo vehículo, y ahí en ese caso sí hubo muchos datos donde dar con las demás personas que participaron en ese evento. ¿En el segundo, dónde fue? ¿En qué colonia? Ese fue aquí para el lado sur, aquí en el lado del Raquet. Para el Raquet, pero bueno, no es el sur, ¿no? Navarrete y Sole, Navarrete y Sole. ¿La primera o la segunda sección? La segunda. La segunda sección. Ahí llegaron y amenazaron en entrar? Sí, y irrumpieron en el domicilio. Ah. En el domicilio. Ahí oportunamente, igual de igual forma, un vecino le pareció de forma extraña a las personas que en su momento entraron, no se quedó con ella, porque muchas veces los vecinos pues lo ven como algo normal o no le dan la importancia de vida, este vecino no se quedó con la inquietud o con ella y habló al número de emergencia y se atendió el reporte, pues pienso que oportunamente porque pues no se logró el robo y aparte hubo personas detenidas. Muy bien, no se logró. ¿Qué mes fueron o en qué tiempos cada uno? El primer asunto donde participó la cuestión de esa mensajería fue hace cuatro meses, aproximadamente, eso ya no fue el año pasado, fue en el 2017 y lo que te platico yo del otro asunto, el segundo fue en este mes. En enero, va empezando. Va empezando. ¿Son los únicos dos casos registrados? En la cuestión de pretender prestarte un servicio, es el único que tenemos registrado y en el otro son dos más. ¿Qué son los otros dos? Donde interrumpen en el domicilio, pero por el tipo de características que se dieron en los tres casos, creemos que son las mismas personas. Ah, ¿se trata de una banda? Pues ahí tenemos, de perdida son tres participantes en ese evento. Ya podemos pensar que son más personas, son tres mínimos. Llegan y ¿qué te dicen? No son los de la mensajería, ¿no? Son otros. No, son otros. En este ellos ven la oportunidad, entran en el domicilio, interrumpen, las personas las tienen quietas ahí. Te podría decir que a lo mejor ya tienen estudiado cierto tipo de personas, es donde de ahí, en las recomendaciones, pues, estén muy pendientes de qué información damos, qué rutina tomamos, qué información damos a través de diferentes medios o a diferentes personas que no conocemos, porque creemos que no sea al azar, pues, es que estas personas vamos a hoy a robarles. De una forma u otra pensamos que esas personas ven dónde van a interrumpir. ¿Qué domicilio era el tercer caso? ¿Qué colonia? Los otros dos datos no los tengo ahí, pero no hay un patrón. Decir, ¿sabes qué? Se está recargando al sur, se está recargando al norte, son dispersos. ¿Es aleatorio? Así es. Así es. ¿Se han logrado llevar algo? En esta última ocasión no, en las otras dos anteriores. ¿Qué se llevaron? Normalmente se llevan joyería y efectivo. ¿Y efectivo? Así es. Vamos a decirlo, ¿son en tres casos en donde ahí pudiera ser una banda? Sí. Tres casos. ¿No han lastimado a las personas? No, afortunadamente no. Llegan y por las buenas te roban, como quien dice. Sí. ¿Te tocan? Como te digo, de una forma u otra, yo creo que yo pienso que estudien, pues, a la persona desde ahí, te voy a repetir, en donar información, en ser muy cuidadosos, en decir, muchas veces nos encuestan o nos preguntan cuánta gente vive ahí o nos estudian, cuánto salimos, somos muy rutinarios en las actividades que desempeñamos, en esas cuestiones es donde hay que tener cuidado para no ser propenso por ese tipo de cosas. Sin duda, porque imagínate, estaríamos hablando ya de algo que va y se mete a tu privacidad. Sí, a tu patrimonio, a tu familia. Aquí no son, y son casos que no han sido muy continuos. Te voy a repetir el asunto del último que pasó. ¿Esos cuatro cuáles? Disculpa, uno dice que se hace cuatro meses, el otro fue en este mes. ¿Los otros dos fueron en este mes también? No, los otros fueron en el año pasado. ¿Diciembre? Creo que uno fue en noviembre y el otro fue por el mes de septiembre. Están separados. Mano, recuerda, es una señora que hace tortillas y vende, pero aparte se dedica a la venta de joyería en el Palo Verde, entonces como que la actividad de joyería los hizo, supone que tenía valores o algo y efectivamente no tenía, le robaron piezas de joyería, que no fue una gran cantidad, no fueron más de 100 mil pesos, pero es el patrimonio que ella tiene de venta de joyería. Pero es también por lo mismo, de que además de su negocio de la venta de tortillas, tiene el otro negocio, pues se presta para que alguien ocurra en ese tipo de cosas. ¿Hasta ahorita han detectado alguien? Como te digo, hubo un detenido, hubo un vehículo asegurado, dentro del mismo vehículo hubo documentación personal de dos personas involucradas. ¿Ese detenido es parte de los involucrados? Sí, se detuvo oportunamente por la llamada del vecino, huyó una persona más mínimo, participaron otra más, al decirle a los perjudicados, esa persona estaba plenamente identificada, se detuvo en el momento ahí, como te digo, la llamada oportuna del vecino y la actuación de los elementos del sector, y de ahí parte toda la investigación por parte de Fiscalía y nosotros cooperando. Eso es importante porque, a ver, los vecinos aquí fueron los que entraron aquí. Fueron clave, clave, sí. Fueron clave, llamaron, a ver, no hay que tener miedo, porque de repente el vecino, no, no voy a llamar para no meterte en problemas, o a ver, hay que ser solidarios. Sí. Ahí fue la llamada del vecino, ojo. Sí, oportuna. Sabes que muchas veces nos toca ir a, no nomás a este tipo de reporte, a cualquier otro, y donde el vecino se acerca y dice, fíjate que yo vi el carro ese que no era ahí, y yo pensé que era tuyo, que era de tu vecino. Bueno, pues aquí el ciudadano que no descarte, que nos llame, es nuestra obligación, pues ya si él tiene una mínima duda, o sea, que este es un carro sospechoso, una persona que no coincide con el entorno, no es mi vecino, nosotros vamos y llegamos, así fue, pues la señora, la persona esta no ubicaba esas personas, ese vehículo en el domicilio, se le hizo raro por la hora también, nos habló y efectivamente fue muy oportuna la llamada y la atención. Y porque veo fue rápido, ¿no? También que llegaron. Sí, sí fue rápido, fue rápido, digo, no se logró el robo y aparte hubo una persona detenida y mucha información valiosa que yo te puedo asegurar que la fiscalía, si no es que ya tiene a las personas identificadas, ya la tiene asegurada. ¿Son de aquí de Hermosillo, los asaltantes? El detenido, sí, el detenido es asaltante y una de las, de otros participantes, por la documentación que trae el vehículo, parece que también es de Hermosillo. Sí, es decir, son de aquí, no hay una banda externa, no hay nada que nosotros podamos alertar por ahí. Ya no te sabría decir, porque ya eso ya lo ve la fiscalía, porque a lo mejor probablemente sí puede haber gente externa, lo que tenemos hasta ahorita nosotros, en lo que fue el evento, no. Bien, eso es muy importante. ¿Hay estadística de cuántos robos suceden en Hermosillo? Por ejemplo, al día, o qué tipo de robos están ocurriendo. Mira, por ejemplo, pues tenemos, nosotros semanalmente, pues manejamos nuestras estadísticas y hacemos los comparativos mensuales o anuales, dependiendo la situación. Por ejemplo, en el periodo que estamos manejando estas dos semanas del año, tenemos un total de 53 en rocas de habitación. La semana, la semana, sí, registrados por nosotros. Puede diferir un poquito con los datos de fiscalía, puede diferir un poquito con los registrados en el semáforo, pero nosotros tenemos 53, 22 la semana pasada. ¿En dónde se han generado? Bueno, los canelados ahorita esta semana no los tengo, pero los que son del año pasado, pues tenemos algunos sectorizados, por así decirlo, donde hay una incidencia, por ejemplo, te puedo mencionar la Pimentel, la Luis Encinas. ¿La Pimentel, la incidencia? Sí, tiene un poquito de incidencia, lo que es la Luis Encinas. A Jolpa del Sur tenemos tampoco incidencias en la Quinta del Sol, Altares. A ver, Altares, por ahí se ha mantenido durante todo el año, ¿concentran el mayor número de robos? No el mayor número de robos, pero sí tiene una alta incidencia. Una alta incidencia. Sí, realmente se distribuyen en algunas colonias de Hermosillo, pero Altares tiene esa incidencia. ¿Cuántos robos hubo por todo el año? ¿En el año? ¿En el año 2017? En el año 2017 sí lo tenemos, en el año 2017. Van 53 en lo que va del año, o sea, interesante. Interesante, la recomendación que hace también el comandante aquí, también muy interesante, de no abrir la puerta a nadie, por lo que veo, o lo que está ocurriendo también en Hermosillo. Son cuatro casos nomás, para no caer en alarma, pero sí en ser muy precavidos de lo que ocurre y ser muy solidarios también, como ves. No lo traigo, por lo que te fíjense. ¿También para cerrar? Bueno, queremos reiterar la importancia de prevenir y de ser desconfiado, y bueno, aquí los que son más susceptibles de sufrir este tipo de cosas son las personas de la tercera edad que ya están viviendo solas, el abuelito, la abuelita que ya se quedó solo en la casa o que los hijos se van a trabajar y se quedan solo todo el día, pues son posibles víctimas, que aquí lo único que hay es alertarlos a ellos, entrenarlos o capacitarlos para que no le abren la puerta a ningún desconocido. Yo creo que te pueden engañar diciéndote que van de parte de tu hijo a arreglarte el tinaco o cualquier cosa. Entonces, si el hijo o si la hija no le avisó que va a ir un externo a hacer alguna reparación, pues no le abren la puerta. O que le piden un vaso con agua, entonces ya ves que la gente de la tercera edad trata de ser amable y dice, oye, pues cómo no le doy un vaso de agua, pero ese vaso, ese abrirle la puerta es el momento clave para prevenir. Y la otra recomendación, bueno, pues que si tú tienes algún familiar de la tercera edad que está solo, bueno, trata de mantener contacto durante el día con él, una llamada a media mañana, una llamada a media tarde, ¿cómo estás? ¿qué hay? ¿no hay nada? Ah, bueno, bórale, pues, ¿no? Porque hay personas de la tercera edad que estén siendo también... No, te digo que hay que prevenir y hay que cuidarlo más a ellos, y sobre todo lo que decía aquí el comandante, que cuando en tu cuadra ves un carro que no es del entorno, que no es de los vecinos, que no es de nadie, que están personas que no están buscando una dirección, que están arriba del vehículo, bueno, pues generalmente lo que están haciendo es que están observando, están buscando datos donde pudieran tener alguna víctima. Muy bien, pues ahí está, les agradezco. Algo más, comandante, alerta, hay que estar alerta, ¿no? No se queden con ello, seamos buenos vecinos, cualquier cuestión que no sea del entorno, vehículo o persona, llamen al 911, número de emergencia, y con mucho gusto lo atenderemos y probablemente evitemos un delito. Sí, mire, ojo, nos quedemos con eso, como los vecinos en el segundo caso, hay que ser solidarios, hay que ser sensibles en eso, la llamada es anónima, obvio, ¿no? Sí, puede ser anónima, sí, 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 ahí tenga la seguridad. 100%, ojo, hoy por usted, mañana por mí, después por el otro, es decir, digo, todos hay que hacer juntos construir y también la denuncia al margen del papel que le toca a la policía, obvio, pero estar muy alertas y con los ojos abiertos sirve también. Gracias. Un excelente día, muchas gracias. Un excelente día, muchas gracias.